¿Ven ahí donde dice prototipos tp2? Sí, sí. Ahí pueden subir los prototipos. O sea, cuando tengas dudas, cuando tengan dudas, a ver, el trabajo no va a ser grupal. No va a ser todo el grupo entero. ¿Sí? Pero si tienen dudas con algún diagrama, súbanlo. Así lo analizamos en clase. ¿Está? Donde lo suben ahí en el foro y lo vemos. Para que no, después diga, ah, yo tengo uno, lo comparto. Bueno, pónganlo ahí y se puede. Cuál cosa, si lo veo antes, les comento antes. Cualquier duda que tenga. O cualquier cuestión que yo vea. ¿Está? Esto del trabajo práctico. Bien. Ok. Vamos al... al apunte de hoy. después arrancamos con la charla del trabajo práctico. Hoy la clase es ahí. Una consulta para el trabajo práctico, ¿no era en grupo? Sí, sí. El trabajo práctico es en grupo. Ah, ok. Sí. Lo que quise decir es que no es un único grupo. O sea, digo, cada grupo pónganlo ahí, pero yo espero que cada grupo presente su propio trabajo, ¿no? No quiero que todos lo pongan ahí. Digo, si alguno tiene algún grupo, tiene una duda, elaboró algo y no estás convencido, lo ponen ahí. Y después lo charlamo. Para ir ajustando el tema del diagrama de la relación, sobre todo al principio. Y después el diagrama relacional. Me toca. Ah, bien. Pero es... lo que quiero decir es si necesitan consultar algo, ya lo suben ahí y ya queda como para que lo demás lo vea. No vale presentar el mismo diagrama, obviamente. Profe, disculpe que le vuelva a preguntar. ¿El trabajo práctico 2 está diciendo que no es en grupo? Perdón, ¿que es en grupo? No, no, no. El trabajo práctico 2 es en grupo. Entre 3 y 6 personas, le digo. Arban un grupo entre 3 y 6 y trabajan con el trabajo práctico. Perfecto. ¿No hace falta que sean lo mismo que... No, no, no. Organícese como quieran, como tengan más afinidad. No, no me importa. El tema es que no tener 50 trabajos prácticos. Ustedes son en lista, ya le digo cuántos son, son 48. Aparte viene bien que lo discutan. Yo tengo en lista 49 personas. Tengo un Iván Citellio, que no sé quién es, porque no figura. No sé si alguien se logueó como Iván Citellio y después tiene presente en la última clase y no se quedó registrado porque entró con otro usuario. Tenga cuidado eso siempre, de que sea el mismo usuario. La que me volvió loca era Roda. Perfecto, profe, entonces. El TP es grupal, los grupos los armamos nosotros y se entrega uno, ¿no? Sí, obvio. Uno se hace cargo. Obviamente pongan el... Ponemos los nombres de la... Perfecto. Trabajo, sí. Genial, gracias. Consulta, profe. Ese que está hablando que es grupal se refiere al TP2, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. El 1, ya descuento que ya lo deben haber terminado, ya deben saber cómo está todo y todo lo demás, ya se han sacado las dudas y si no se sacan las dudas me consultan. Ahí está. Pero esencialmente ya lo hemos charlado, no creo que haya más. Ok, sí, sí, ok. Va, no sé cómo quieran eso. Eso me lo dicen. A mí me quedó una duda colgada con el conjunto de relaciones de un ejemplo que era estudiante relación con la asignatura. La asignatura que hace referencia a una materia podría dividirse en varias materias como entidad. Eso me decís de la clase pasada. Vamos a ver de la anterior. No, de la anterior. La hoja 6. Vamos a ver el ejemplo así lo vemos todo. De paso, ya que está, repasamos. Igual esto, imagínense que no hay una... No es un... ¿Cómo se llama? Algo que es una ciencia exacta, ¿está? Normalmente, por ahí, algo que se muestra no necesariamente se plantearía como se muestra. Ahora lo vemos. En este, ¿no? En la introducción del DER. En la... Sí, clase 4, hoja 6. Exactamente. Ese ejemplo. En realidad, con los ejemplos de grado 2 que a veces vi que se pusieron algunos ejemplos, digamos, asignatura podría ser... En vez de ser asignatura, podría haber varias entidades en el caso de que se necesite dividirlas para absorber los datos de esa forma, ¿no? No... ¿Me entiendes? A ver, en realidad, acá no te explica qué es la asignatura. ¿Qué se puede entender por la asignatura? Esta, por ejemplo, base... diseño administrativo de base de datos sería una asignatura. Entonces, el estudiante se relaciona con esta asignatura cuando la cursa. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que una entidad podría ser cada materia. Cada materia podría ser una entidad. Ese es el tema. Yo no lo plantearía... A ver, independientemente del ejemplo de que un estudiante tiene una relación con una asignatura, sí o sí, si le buscamos la quinta pata al gato, esto es recontra insuficiente porque un estudiante puede cursar más de una vez la misma asignatura. Le voy a decir, bueno, tengo una asignatura. Exactamente. Entonces, si el estudiante se inscribe dos veces que hay dos relaciones, por ahí sí, porque el estudiante al relacionarse con la asignatura tiene una fecha inicio y una fecha final. Probablemente tiene más de una relación. O sea, hay más de un registro de relación estudiante-asignatura. ¿Está? O sea, un estudiante se relaciona con un montón de asignaturas. Pero también puede haber una doble relación. Entonces, se salvaría de esa forma. Entonces, vos decís, esta relación tiene atributos. Entre los atributos dice la fecha, el año que se inscribió, o sea, qué cuatrimestre se inscribió en esa materia. Entonces, lo que tendría esta relación son los detalles de la cursada en esa asignatura. ¿Está? Perfecto, perfecto. El turno y todo lo demás. Pero eso implica que en realidad tendría que haber una tabla de turnos, también tendría que haber una tabla de docentes, porque en el momento de relacionarse, también se relaciona con la asignatura, pero también hay una relación con el docente, porque el docente da esa asignatura en el mismo pedido. Entonces, en esta relación es mucho más compleja. Entonces, en realidad es entendible si uno no analiza así en forma muy sintética. Decir, bueno, un estudiante tiene que cursar una asignatura, ok, entonces hay una relación estudiante-asignatura. Perfecto. Dejamos de lado todo lo demás, hacemos de cuenta que la asignatura ya tiene registrado el titular o no, no está individualizado quién es el docente, no, solo la asignatura no figura al docente, tiene el atributo de fecha cursada, esto, bueno, listo, ahí está, ahí sí nos sirve, es una relación de grado 2, porque hay una relación directa entre la asignatura y estudiante, involucra a ellos solo, nada más que a ellos, entonces ahí sí sería una relación de grado 2. Si uno quiere detrar en detalle en la realidad es algo más complejo que esto. Claro, en ese caso sería erróneo o estaría incompleto. exacto, pero ahí está el tema de entender qué es lo que se está planteando, acá obviamente ver el estudiante, ver la asignatura y ver la relación y no ver los atributos te despista bastante, bastante te despista, pero bueno, era nada más que decir independientemente si esto es lógico o no, esto es una relación de grado 2, ¿por qué? porque es una relación entre solo dos grupos de entidades, el grupo de estudiante y el grupo de asignatura y hay una relación entre ellos, es obvio. Ahora, en este caso, el hijo está relacionado con el padre y la madre. también es muy arbitrario, está bien, bueno, acá está indicado cómo sería una relación de grado 3, tiene lógica esta relación, puede tener lógica y puede no tener lógica, de todas formas el padre y la madre son dos personas y el hijo es una persona, bueno, sería todas personas y la que habría es algo que indique el parentesco y sería la relación, que es una relación consigo mismo, o sea, una relación cerrada, ternaria pero cerrada, en donde el hijo se relacionaría tanto con el padre como con la madre en tres claves primarias. O sea, esta relación estaría identificada por tres claves primarias, código del padre, código de la madre y código del hijo, pero la tabla es de personas y listo, es una sola tabla con una relación consigo mismo de este tipo, como una relación así, es más lógico esta relación que esta, pero es nada más que una idea de decir, nada, acá se está presentando una relación ternaria, ok, de grado 3, es entre tres grupos de entidades de distintos, confinando a las madres por un lado, los padres, es muy, en la actualidad sería muy discutible, porque el rol de género, puede ser un hijo que tenga dos madres, puede ser un hijo que tenga dos padres, buenísimo, y esto no estaría mal, no se aplicaría, entonces en la actualidad esto que está sacado de algún apunte vaya a ver qué época, puede ser hasta discutible en una cuestión, digamos, no, más real, digamos, y no tan ideal, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, quedó perfecto. Siempre y cuando tenga lógica es discutible, claro. Exacto, si ustedes lo pueden argumentar y tiene criterio su argumentación, listo, ya está, no hay nada más que discutir, el tema es que cuando ustedes están representando algo, están dando, están dando a interpretación, están sujetándose a interpretación, porque esto es un esquema que diseña la realidad que ustedes están viendo, plasman la realidad que están viendo, están haciendo un modelo de la realidad, y se está concentrando solo en los datos esenciales, no en datos particulares, entonces puede venir uno y decir, ah, pero pasa esto, sí, está bien, bueno, es un detalle que vos viste, pero se explica así, y lo explica, entonces, bueno, optamos por esto, bueno, listo, se resuelve, se resuelve, y si no se resuelve, si no, eso está por análisis, al diablo, nunca se planteó eso, el objetivo del análisis no es para eso, chau, ahora, si alguien te dice, quiero un diseño, una base de datos para esto, y vos no contemplas lo que se te encarga,